En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán separó de su cargo a 132 policías estatales preventivos de un total de 700 que no aprobaron el examen de control y confianza. Para depurar a la policía tenemos 132 elementos que el día de hoy les vamos a notificar y pues es una consecuencia normal del C3. El Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Reyes Baca, lamentó la cifra de elementos que no acreditaron la prueba. Desgraciadamente ahorita tenemos aproximadamente como 700 elementos. Obviamente yo quiero comentarles que hay mucha gente que son motivos que realmente no ameritan que se vayan de la policía estatal, o sea, pudieran realizar algunas funciones en tramuros que no implican el empleo de armamento. Respecto al riesgo de que los policías cesados pudieran irse a las filas del crimen, el funcionario los exhortó a no involucrarse. Y si ellos deciden eso, bueno, pues simplemente yo me restaría decirles que no se involucren, porque pues finalmente las familias son las que viven una pesadilla. Estamos a tiempo, previno el funcionario de seguridad. Me parece que estamos a tiempo, estamos a tiempo de que recapaciten, de que lo reconsideren, de que no se metan en problemas. Insisto, la palabra literalmente sería no involucrarse. Las actividades a que se dediquen los agentes cesados eran una decisión personal, dijo el funcionario. Pienso que es una decisión personal, es gente madura. Simplemente lo que vamos a hacer nosotros, pues obviamente retirarles las patrullas, las armas, la credencial. Rechazó que se trate de despidos arbitrarios. A veces nos comentan el personal de la policía que nosotros los estamos despidiendo. No, no, no. Nosotros simplemente nos sujetamos al procedimiento normal administrativo. Reconoció que los policías cesados podrían emprender acciones legales, pero aclaró que el procedimiento se hizo conforme a la ley. No habrá gente que se manifieste, gente que no esté de acuerdo, etc. Pero nos tardamos un poquito porque queremos hacer las cosas muy bien, de tal manera que en lo sucesivo no nos ganen un juicio. Alberto Reyes Baca dijo que estas acciones son parte de la depuración de elementos que no cumplen el perfil en la corporación policial. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV. Gracias. Gracias. Gracias.